feligreses bienvenidos al show bienvenidos a un vídeo muy especial porque por fin me siento capacitado de hacer un análisis en profundidad después de 1400 horas y 50 vueltas al juego de elden ring yo he visto cosas que vosotros no creeríais lo primero daros las gracias a vosotros por haber hecho que este canal crezca a base de buena gente y un solo juego elden ring para mí es el mejor título que he jugado en mis 40 años de vida he recorrido muchas veces los títulos de from software de formato sound like pero elden ring es especial lo he conseguido todo armas armaduras hechizos encantamientos cenizas de guerra de invocación gestos y un sinfín de objetos que no puedo enumerar de la gran cantidad que hay he luchado contra todo lo que se movía en plan guarro en plan épico he facilitado la vida de innumerables personas con todo tipo de vídeos con guías truquitos sucios curiosidades lore en el canal hay de todo para todos he fabricado de la nada todas las builds habidas y por haber he hecho incontables amigos en pvp y pv este viaje ha sido increíble cuando llegó el día de lanzamiento del título hace ya casi dos años fue tremendo el ansia y el hype que tenía mi cuerpo y mi cerebro eran insoportables y cuando crucé la puerta que da al negro limbo por primera vez la sensación de por fin estoy en casa fue absoluta la cantidad de localizaciones y el jugar por primera vez a un shows like de miyazaki en un mundo abierto fue apabullante no sabía dónde ir fue acojonante el abrir el mapa y encontrar mazmorras y todos los sitios sabidos y por haber pero lo mejor de todo es que donde fueras encontrabas algo que decías joder pero qué coño es esto si es que es alucinante siempre se encontraba algo nuevo algo que tu imaginación decía es imposible pero lo estás viendo con tus propios ojos armas de lo más extravagantes armaduras de lo más sexy hechizos que te hacían estallar la cabeza por eso señor miyazaki te doy las gracias por haber hecho el juego de mis sueños inigualable por alguien que no sea el genio nippon aunque después de tanto tanto y tanto jugar encuentras también los fallos que al principio no ves porque aunque sea lo mejor de lo mejor el tiempo no es infinito para crear un título y esto se nota enemigos que se repiten hasta la saciedad armas escudos armaduras hechizos encantamientos y un sinfín de objetos que aunque están nunca los vamos a utilizar más allá de verlos y equiparlos por primera vez es decir esto no va conmigo aunque sinceramente creo que esto no es un fallo creo que es algo glorioso ya que en este título hay de todo para todos como he dicho antes pero mucho me temo que la muerte del título ha llegado prematuramente para muchos jugadores que no son enfermos como yo la falta de contenido nuevo durante dos años y un multijugador un pvp un pvp pésimo en comparación con dark souls 3 ha hecho que el número de estos haya bajado en exceso no voy a abordar el tema del multijugador porque considero que en elden ha sido una patraña el cual han tenido que meter constantes actualizaciones para poder pulirlo y aún así sigue siendo muy inferior al the dark souls 3 aunque sobre gustos no hay nada descrito hay gente que le encanta aunque para mí es bazofia y seguro que los que han jugado al pvp de ds3 están conmigo 100% así que feligreses nos vamos a centrar en el último paso de este vídeo en aquella imagen que se gozó de lo lindo hace ya un año la imagen de la confirmación de la expansión de las tierras intermedias shadow of the air 3 todo el mundo se puso a especular sobre la imagen que si me queda esto que si me queda lo otro que si no es mi queda que es mi abuela en fin el caso es que llevamos un año desde el anuncio y dos desde el lanzamiento y sólo tenemos rumores que llegará el dlc seguro que será gigantesco en tamaño y contenido seguro pero no va a traer de vuelta a muchos jugadores que han probado el sabor de los souls por primera vez con elden ring y que más de dos años después ni se acuerdan de montar en cabra así que cabras aparte creo que ha sido un error muy mal calculado por parte de from software ya que al no dar un multijugador decente la gente ha abandonado el título antes de tiempo y para ir terminando feligreses os voy a decir lo que espero yo del tan ansiado del dlc creo sin temor a equivocarme que será un viaje al pasado un viaje de la mano de michela y de su sueño estoy seguro de que nos encontraremos a todos los semi dioses con su poder completo y sería lo máximo encontrarnos también en un combate con la reina marika a ella sola sin medias tintas extrañas con el señor radagon que me parece una cosa un poco controvertida lo de que estén metidos en el mismo cuerpo pero bueno cada cual que piense en lo que quiera ver a la indel lleno de vida antes de la devastación combatir con godwin príncipe de la muerte y encontrar alguna que otra sorpresa en forma de npc pero como ya digo llegará muy tarde para mucha gente feligreses hasta aquí mi análisis o mejor dicho mis pensamientos a lo largo de estas más de 1400 horas de juego y 50 new games 50 rams ya no sé si habrá alguien tan enfermo como yo pero espero sinceramente que no que opináis de todo lo que hemos hablado del dlc del pvp de todo absolutamente todo comentármelo y si habéis gozado del vídeo dejarme un like yo que sé por aquello de darle de comer al pobre y ahora si viene eso de chao pecadores no no